¿Van entendiendo eso? Usted fue predestinado, fue escogido, hay un destino previo, hay un propósito que Dios fijó para usted antes de la fundación del mundo y eso es que usted sea igual al Hijo. ¿Van entendiendo eso? Que usted sea igual al Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos y a los que predestinó a estos también llamó, y a los que llamó a estos también justificó, y a los que justificó a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios está con nosotros o si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó o el que no eximió ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él, con el Hijo, todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está sentado a la diestra del Padre, y el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Puede repetir esa pregunta conmigo? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién se refiere a qué? ¿A cosa o a persona? Persona. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Mira a esta persona, tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. ¿Esos son personas o son cosas o son eventos? Son eventos, es la vida, ¿verdad? It's just adversity, son adversidades que vienen a la vida, no son personas. Por causa de ti, dice la palabra, somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, bien, en todas estas cosas, en todos estos eventos, en todas estas tribulaciones y situaciones, somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó, por lo cual yo estoy seguro, estoy convencido, estoy persuadido de esto, que el que comenzó, dice la palabra, la buena obra en mí, él la va a terminar, él la va a perfeccionar, porque ni la vida, ni la muerte, ni principados, ni protestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Padre, te doy gracias, te bendigo mi Dios, te glorifico Padre Santo, declaro en el nombre poderoso de Jesús, Señor, que como tú me has venido ministrando a mí, Señor, le vas a ministrar a mis hermanos, Padre amado, y a ti sea toda la gloria y toda la honra, en el nombre de Jesús, amén y amén. Dice la palabra en el mismo libro, en el capítulo 12, comenzando en el capítulo 12, dice, por tanto hermanos, presentaos vuestros cuerpos como un sacrificio, un sacrificio a Dios vivo, santo, agradable delante de Dios, no adaptándote, el verso 2, a las cosas del mundo, a cómo funciona el mundo, sino siendo transformados. ¿Cómo te vas a transformar? Por medio de la renovación de tu entendimiento, tienes que cambiar tu manera de pensar, porque dice el verso 3, cuando eso sucede, cuando tú te presentas y no te adaptas al mundo, y tu manera de pensar cambia, entonces puedes comprobar la voluntad de Dios, la cual dice, es buena, es perfecta y es agradable. Pero el verso 1 comienza diciendo algo, que no te puedes mover al resto del libro de Romanos, o la carta de Romanos, hasta que tú no entiendas ese por tanto. Por tanto quiere decir, que lo que yo te voy a decir del verso 12 en adelante, que se refiere a la práctica, o walking in the theory, o caminar, o vivir en esa teoría, en esa doctrina, tienes que primero saber lo que él habló antes, y tienes que saber lo que habló en el capítulo 10, en el capítulo 9, en el capítulo 8, en el 7, en el 6, la, 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 llega a estar uno. Entonces no tenemos tiempo para explicar, porque ya se de alguna manera brincó como 9 minutos, yo no sé cómo rayo hizo él. No tenemos tiempo para explicar todos los 11 capítulos, pero el capítulo 1 y 2 queda resumido en los primeros versos del capítulo 3, dice, todos son pecadores, todos han sido, todos se han destinado a Dios, todos están condenados a la ira de Dios. No, no, no hay quien busque, no hay quien haga lo bueno, no hay quien busque a Dios, todos son pecadores, tanto judíos como gentiles, todos están destituidos de la gloria de Dios. Y el capítulo 3 dice, pero, pero, ¿qué pasa? Hay algo que Dios hizo para nosotros, hay algo que Dios hizo para traernos de esa ira, de esa oscuridad, de ese pecado, y es que él, en Cristo, su Hijo, nos justificó, y por fe ahora somos justificados. Tienes que entender esto, amén, tienes que seguir conmigo. Justificado significa de que tú eras culpable, de que el que te acusó tenía razón, de que, como dice Colosense 2, toda la acta de decretos que estaba en contra tuya, todas eran ciertas, nada de lo que había escrito ahí era falso, todo era cierto, pero justificado habla de que después de un examen, después de un examen, después de examinarlo detenidamente, detenidamente, minucuosamente, y ver todos los datos en contra tuya, Dios dice, no, es inocente. ¿Por qué? Porque lo estoy mirando a través de la sangre redentora de mi Hijo Jesucristo. Y mi enemigo dice, y las demás cosas dicen, y la vida dice, y tus vecinos, y tu familia dicen, no, 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 pero es que tú no sabes lo que hizo, y tú no sabes cómo es él, y tú no sabes su corazón. Entonces, estoy mirando a través de la sangre, y la sangre dice, inocente. De hecho, justificado significa, por siempre, inocente. Justificado. You are acquitted. There is no guilt in you. No hay culpa en ti. Ha sido exonerado. No hay condenación. Por eso en el capítulo 4, ahora te compara con Abraham, te dice que igual que Abraham creyó, Abraham creyó, dice la Biblia que Abraham fue justificado por fe. Abraham de alguna manera, voló, se remontó, más de 2018 años, y fue justificado, algo que solamente se podía obtener en Jesucristo. Él lo obtuvo porque creyó, la promesa de que Dios podía cumplir lo que le prometió. Y dice que ahora te compara con Abraham, y porque Abraham fue justificado por fe, Dios te puede justificar a ti también por fe, si tú crees. Y por eso te hace hijo de Abraham. Gálatas, el pastor de Asi y el amas luego, que como eres hijo de Abraham, eres heredero de las promesas que Dios le hizo a Abraham. El capítulo 5 es bien interesante, porque en el verso 1 dice, ahora pues, justificados por fe, o sea, siempre inocentes por fe, porque no hay condenación, lo contrario de la condenación, es la justificación, y lo contrario de la justificación, es la condenación. Pero dice también Romanos, allá en el capítulo 3, en el 6 y en el 8, que donde no hay ley, no hay inculpación de pecado. ¿Y qué pasa? Dice la Biblia que ahora yo no ando en la ley, de hecho nunca estuve en la ley, excepto en la ley que Dios escribió en mi corazón, que me condenaba, y me hacía consciente de mi propio pecado. Pero dice, justificados ahora por la fe, tengo paz para con Dios. Y no solamente tengo paz para con Dios, ahora tengo entrada a esta gracia donde estoy parado. Y no solamente tengo paz para con Dios, y entrada a esta gracia donde estoy parado, ahora también junto con Cristo, me puedo gozar en la tribulación, me puedo gozar en la prueba. Yo puedo decir, aleluya, gloria a Dios, cuando alguien habla mal de mí. Yo puedo decir, Dios te alabo, cuando viene la adversidad. Puedo decir, gloria sea tu nombre, Padre Santo, cuando alguien me trata de engañar, cuando alguien me apuñala, cuando alguien me traiciona, cuando alguien dice esto de mí, o esto de allá, o del que sea, o de alguien cerca de mí. Yo puedo decir, con Cristo me glorifico también. ¿Por qué? Porque dice, porque el pecado de uno, todos murieron. Pero por la obra del uno, del perfecto Hijo de Dios, ahora todos hemos sido salvos. Y si por la obra de uno, hay condenación para todos, por la obra del otro, ahora hay vida para todos. Escúchame bien, porque te estoy tratando de hablar del amor de Dios. En el capítulo 6, ahora te dice, que en el bautismo, fuiste sepultado junto con Cristo. Fuiste muerto. Y cuando resucitaste, cuando saliste del agua, ahora ya no vives, ahora vives una vida nueva. Se supone que ya no andas en las muertes, o en las sobras muertas de tu pecado, que ya no andas presentando tu cuerpo en obediencia a la concupiscencia de la carne para obedecerle el pecado, sino que ahora vives en una novedad, en una novedad de vida nueva. ¿Por qué? Porque resucitaste y ahora andas en vida nueva. Ahora andas presentando tu cuerpo, no a la carne, para estar en desobediencia, sino que obedeces y presentas tu cuerpo a la obediencia, para andar en la justicia que Dios compró para ti. Eso es. Por eso él te dice, no andes en esa desobediencia, sino anda y presentas tu cuerpo en la justicia que Dios te ha entregado por fe. En el capítulo 7, hay mucho que habla en el capítulo 6. En el capítulo 7, ustedes conocen, dicen, pero es que, como hermano, aunque, aunque, de hecho, en el capítulo 6 te dice, debes considerarte, de una vez y por todas, considerate, te deberías considerar muerto al pecado. Considérate muerto al pecado. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando yo me levanto en la mañana, yo no me levanto pensando, ay Dios mío, ¿cómo yo no voy a pecar hoy? Ayúdame a no mirar a las muchachas. Ayúdame a no meterme a hacer website. Ayúdame a no faltar el respeto a nadie. Ayúdame a que cuando me corten el, cuando me hagan el corte de pastelillo, yo no les saque los cuatro dedos. No, 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 no. Yo me levanto pensando, oh, espérate, es que ahora yo soy un hijo. Ope, yo me levanto pensando, pero es que ahora yo no tengo culpa delante de Dios. Y eso no quiere decir, dice el capítulo 6, que ahora yo voy a andar como loco, pecando, porque como fui lo justificado, pues ahora puedo pecar, pecar y pecar. No, lo que dice es que eso te debe empujar más cerca, correr hacia Cristo, a presentarte a Cristo. Y como tengo una vida nueva, y como tengo una mentalidad nueva, y como puedo ahora gozar de vida nueva, yo ahora me levanto y digo, no, 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 yo me voy a levantar en este día y voy a pensar, ¿cómo puedo ser un hijo hoy? Señor, yo quiero ser un hijo. Yo soy tu hijo, yo voy a andar como hijo. Yo soy tu hijo, yo voy a hablar como un hijo. Yo soy tu hijo, yo voy a pensar como un hijo. Aleluya. Porque los hijos tienen comunión con el Padre, los pecadores no. Por eso entonces, el capítulo 7 dice, caramba, pero ahora necesito una disyuntiva, porque con la ley de mi mente, sirvo a la ley de Dios, sirvo a la palabra de Dios, pero con mi carne, sirvo a la ley del pecado. Ay Dios mío, ¿quién me va a librar de esto? Es que cuando yo quiero hacer algo, no lo hago. Y hago que haya esta ley dentro de mí, que la ley de mi carne, encuentra en guerra constante con la ley que hay en mi espíritu. Entonces dice al último, ¿quién rayo me podrá librar de esto? Y ahora entra el capítulo 8, que era donde quería llegar. Para el bendito reloj ese, que me falta mucho. El capítulo 8 dice, pero ninguna condenación hay. ¿Por qué no hay condenación? Porque el capítulo 3, el 4 y el 5, me han dicho que ahora soy justificado. ¿Por qué soy justificado? Por fe. ¿Por cuál fue? Por el don de la fe, que Él me dio a mí, que dice también la palabra en Hecho, que es un regalo de Dios, que Él me concedió, me concedió arrepentirme cuando yo creí en su palabra. Y ahora porque Él me concedió arrepentirme, y me concedió creer en Él, también me ha concedido justificación. Por siempre ha suelto. No hay en culpa en mí. ¿Por qué? Porque yo no vivo en la ley. Como no vivo en la ley, ahora no hay pecado por el cual yo pueda ser culpable. No me malinterprete. Yo no estoy diciendo que no hay consecuencias de mi pecado. Lo que estoy diciendo es que no hay condenación por los pecados. Porque Él murió, como dijo el pastor ahorita, dice Romano 5, 8. Aleluya, que esto muestra Dios su amor por nosotros, en que siendo aún, era, soy, y mañana, te la apuesto por mi madre, que te voy a aportar el respeto. Seré también pecador. Pero Dios, siendo aún pecador, murió por nosotros. Envió a su Hijo a morir por nosotros. Envió a su Hijo para justificarme. Envió a su Hijo, no para enviarme al cielo, sino para enviar el cielo dentro de mí. Aleluya. Para que el cielo, la gracia, el poder, la misericordia, la sabiduría de Dios, se manifiesten a través de nosotros. No por nosotros, sino a través de nosotros. Porque ahora, dice la Biblia, ahora nosotros somos la justicia de Dios aquí en la tierra. Entonces, sigue diciendo el capítulo 8, que ahora no hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús, para aquellos que ponen su mente en las cosas del Espíritu. Que no pongo mi mente en las cosas de la carne, porque ocuparme de la carne es muerte, pero ocuparme del Espíritu, de la palabra de Dios, de mi relación con Dios. Eso es lo que me da vida. Eso es lo que me ayuda a caminar en la vida nueva que Dios ahora me ha entregado. Entonces, viene lo bueno. Porque entonces dice el capítulo 16. ¿Ah? El verso 16, sí. Hay un capítulo 16, pero me refería al verso 16. Ahora dice, que el Espíritu mismo te da testimonio de que tú eres hijo de Él. Que el Espíritu mismo dice, tú estás acá, yo te he traído acá, yo te he sacado, dice Colosense, te he transferido de las tinieblas a la luz admirable, del pecado a la justicia, de la muerte a la vida ha sido transferido. No, tranquilo, yo prefiero usar así y tomarme el suelo. ¿Ah? Sí, eso es unción, eso es unción. Agua gratis. La cámara brillará más allá. ¿Dónde está yo? No. Entonces dice, pero, pero, y eres heredero de Dios y co-heredero junto con Cristo, si es que padeces juntamente con Jesucristo. Si es que padeces juntamente con Jesucristo. Entonces por ahí dice, Primera de Pedro, Primera de Pedro, capítulo 2 más o menos, dice, ¿qué recompensa hay si padeces siendo bueno? Ninguna, no hay nada ahora. O sea, si padeces siendo malo, pero si padeces siendo bueno, entonces, gloria a Dios, porque para esto, dice Primera de Pedro, capítulo 2, para esto, ha sido llamado. Entonces, se continúa diciendo, entonces, ahora que sabemos esto, ahora que sabemos de su amor, ahora que sabemos lo que Él ha hecho con nosotros, todo,